La verdad que si bien ya habíamos tenido contacto con la empresa y con representantes de la industria petrolera al momento de sancionar la ley hace algunos meses, conocer vaca muerta en primera persona, la planta de loma campana, un pozo en perforación a punto de ser puesto en producción, bueno, nos ilustra muchísimo más en territorio de la operatoria de la industria petrolera, las regulaciones y cómo la Argentina tiene en este rincón del país uno de los recursos más importantes potenciales para apuntar primero al autoabastecimiento, a la soberanía energética y después para ser uno de los países que haga punta en las exportaciones de hidrocarburos a nivel mundial, me parece que es el desafío que la Argentina tiene por delante y en el que Río Negro está llamado por ubicación geográfica a ser un actor importante en esto, así que a nosotros y personalmente creo que a todos los que tuvimos la suerte de hacer esta visita nos ayudó mucho a conocer el funcionamiento, las regulaciones, algo que en el mundo opera de determinada manera y Argentina está a los niveles de los principales yacimientos y reservorios del mundo, tanto en materia de petróleo como de gas. Creo que muchos de los que estuvimos hoy preguntamos absolutamente todas las dudas que teníamos y muchos de los mitos que tiene la industria petrolera desde siempre y los avances que día a día tiene una industria tan regulada mundialmente como esta, desde cómo es la operatoria en una boca de pozo al transporte, a la producción, a las exportaciones, como en este caso es lo que estamos discutiendo, el tema portuario, me parece que ayuda muchísimo a tener información, seguramente muchas otras cuestiones nos iremos evacuando, pero también en esta tarea de lograr, como en cualquier actividad industrial, la licencia social, la información es clave. Y en esto me parece que agradecer a la gente de YPF que en pleno trabajo, en pleno funcionamiento, paró el trabajo para nosotros y al grupo de legisladores que visitamos hoy la planta, darnos toda la información que necesitamos. Gracias.